¿Existe algún código tal vez que nos pueda ayudar a retroceder en el tiempo? ¿O quizás encontrar la llamada fuente de la juventud? Lo cierto es que hay una opción y hay una interesante presentación de nuestro amigo el Dr. Sasha Milenkovic de Medicina Natural. Somos lo que comemos y tenemos que cuidarnos mucho. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerlo acá en el programa. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, aquí estamos tratando de que la persona tome conciencia, que es lo más importante. ¿Qué miedo hay por envejecer? ¿Cómo lo quisieramos mantenerlos siempre jóvenes? Lo que pasa es que cuando nosotros miramos la juventud siempre pensamos de vivir cientos de años. Y de hecho el cuerpo humano está hecho para vivir mínimo 120 años en buena salud. Y eso hay comunidades en India, en muchos países del mundo que viven, 120, 130 años, nunca se enferman. Mujeres a 60 años paren hijos. Mujeres de 40 años se ven como adolescentes. O sea que el concepto de envejecimiento aquí en Occidente está equivocado. Vivir más tiempo no es cierto. Vivir la vida más en profundidad o en conciencia, eso se llama envejecimiento. Y ahí la pregunta, ¿qué es lo que nosotros hacemos para eso? Sí. Entonces, tenemos muchos factores que evitan eso. Todo ser humano nace con una genética y esa genética hay que conocerla. Porque si no conocemos la genética, todo lo que entra por la boca no es bueno para todo el mundo. Eso es importante saber. Entonces, hay personas que tienen tendencia de tener cierto tipo de enfermedades y existe una bioquímica nutricional exacta. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, la persona tiene problema del hígado, hay una nutrición específica para el hígado. Y si no entra esa nutrición específica, el hígado no se regenera. El hígado se regenera en el lapso de ocho meses. Tenemos nuevas células de hígado, completamente nuevas. Entonces, es importante que la gente conozca la bioquímica exacta de cada persona. Ese es el primer paso. Cuando tú comes correctamente, tu salud mejora. ¿Por qué mejora? Porque le estás dando exactamente lo que necesita, pero solo a 33%. ¿Y cómo podemos nosotros conocer la situación de esta persona? Sí. La medicina ayurveda de India, solo con ver rostro de una persona, sabe exactamente qué tendencia y qué enfermedades puede tener. Más preciso que cualquier examen médico. Lo ha hecho conmigo antes de ir a la entrevista. ¿Lo puede hacer con Richard? Bueno, son efectos cortos. Digamos, observamos a una persona. La persona tiene la cara nunca miente. Por ejemplo, hay personas que nacen con tendencia a tener ojeras, o sea, por debajo de un huequito. Hay personas que tienen tendencia a tener bolsa de los ojos, que se le inflama un poquito. Otros tienen piel seca, otros tienen piel grasa. Entonces, si observamos al amigo, vamos a ver que él nace con un código de ojeras, pero al mismo tiempo tiene bolsita abajo de los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tendencia microcirculatoria. Además, también observamos la piel. Claro, ahorita tenemos todos poquito maquillaje, ¿no? Pero veo que tu piel es ligeramente mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene parte seca y parte grasa. Otra característica también de la persona es observar si tiene lunares, si tiene manchas en la cara. Todo eso representa debilidades de cierto órgano en el cuerpo. Esas debilidades no son enfermedades, pero son posibles enfermedades que si él sabe esto y come una bioquímica, nunca se enferma. ¿Cómo trato esto? ¿Para tener el menú exacto al momento? Exactamente. Primero, hay que comer, primero entender cómo funciona mi cuerpo. Cuando yo entiendo eso, sé cuáles son los elementos importantes para mí. Entonces, luego viene otro problema de salud que se llama, ¿por qué la gente no, por qué se enferman y envejecen? Es por el siguiente. Tenemos punto número dos que se llama sistema digestivo. Muchas personas lo que comen botan. ¿Y cómo sabemos esto? Simplemente, usted consume un vaso con jugo de hermolacha crudo y va a observar el siguiente día que mayoría de las personas le sale color rojo en la orina y en la parte fecal. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las propiedades de hermolacha se van de cuerpo. Cuando usted hace una reparación de su sistema digestivo, el color que debe salir debe ser blanco. Y solamente el 20% de la población mundial, digo mundial, le sale color blanco. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema digestivo ha sido maltratado durante la vida. Grasa, manteca, azúcares, los monstruos que llamo yo, tiene que irse para poder reparar el sistema digestivo. Una vez que usted mejora el sistema digestivo, todo lo que come queda en sus células. Esto nos ayuda entonces como que a darle mayor tiempo de vitalidad al cuerpo. Es decir, vivir más años, tener una contextura que teníamos en años anteriores. Exactamente. Uno tiene que hacer lo siguiente. Nuestras venas nacen con una debilidad elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene una elasticidad de su vena predeterminada desde que nace. Y si no cuida esa elasticidad comiendo azúcares, comiendo harina de trigo, comiendo quesos y lácteos, y comiendo grasa y manteca saturada, no va a poder sanar. Porque su vena, tú puedes tener 30 años y tu vena puede tener 50, 60 años. Entonces, nuestra edad biológica se puede revertir. Se puede revertir una vez que vena funcione y que llega nutriente con sangre. Usted recuenece. Elimina la edad. Puede eliminar las arrugas. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que aplicar todo eso porque cuando yo estudié medicina en India, me preguntó... Yo hice una consulta con una persona como practicante y yo le pregunto a un paciente, ¿cómo está, señor? Y me dice, estoy mejor que usted. Este momento me hizo un cambio. Entonces, ¿cómo yo puedo sanar o no sanar yo, sino ayudar a una persona si yo no tengo salud? Entonces, tuve que luchar por mi propia salud. ¿Y qué es la salud? Todos los días actos conscientes. La persona se enferma por la inconsciencia. Entonces, primer paso es regresar a la conciencia. Cuando usted tiene conciencia, activa la cadena de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted activa varias cadenas de ADN, ya las enfermedades comienzan a desaparecer. Y eso lo demuestra la ciencia, pero la ciencia de medicina hindú o yoga demuestra lo mismo que se está descubriendo hoy al día. Nosotros podemos modular nuestra salud y podemos llegar a un punto de decidir hasta cuándo queremos llegar en ese viaje. Bueno, ¿y cómo puede hacer usted una consulta? ¿Cómo puede conversar con usted? Porque en este momento no podemos dar un menú, digamos, porque depende mucho de la genética, ¿no? Porque una receta para todo el mundo, no sé. Yo tengo un problema que en el hígado es otro el tratamiento. Si tienes un problema de gastritis, es otro el tratamiento, por ejemplo. ¿Cómo se puede conversar con usted? Lo primero, nosotros tenemos hoy una conferencia y por eso venimos aquí a invitar a las personas. Gracias. ¿Cómo ser joven de nuevo? No sé si alguna imagen tienen pendiente. Esa conferencia está hoy en la Universidad Real, en Capitán Ravelo, 23-29. Y en esto, hoy vamos a tener una conferencia gratuita para toda la persona. Pueden venir. Yo he hecho varias conferencias aquí en Bolivia. Hicimos una gira a nivel nacional. Y entonces puede venir hoy solo lo que tiene que separar un cupo para que no se congestiona al número 7-6-7-6-7-6-9-6. Muy sencillo. Reitero otra vez. 7-6-7-6-7-6-9-6. ¿Desde qué hora es el curso? A las 7, hoy, a las 7 de la noche, van a tener una fiesta de salud donde la persona va a comprender más en profundidad qué significa la salud. Porque la salud no es ausencia de enfermedades. En la salud, todos venimos con enfermedades. Solo hacemos que no se expresen. Y yo llevo 18 años, por fortuna, pero yo no digo fortuna, sino con un trabajo constante, tuve que dejar todo lo que causa la enfermedad. Y número uno son los monstruos. Si no se eliminan los monstruos, la persona va a dar vuelta por ahí, pero no va a sanar. Y de esos monstruos nos referimos a cierto tipo de alimentación que no es adecuada para nosotros. Doctor, Sasha Milinkovic, gracias por acompañarnos de Medicina Natural. ¿Cómo ser joven de nuevo? Cuidando nuestro cuerpo. 8 con 11 de la mañana. Hay más en el día. ¡Gracias! Doctor, Sasha Milinkovic. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Gracias! DPV